Ya lo tenemos nosotros en observancia, hemos estado, uno de ellos, el tema de los tabacos electrónicos, es facultad de coespril y de coespril, estamos nosotros ya en contacto y coordinación con ellos para poder, en coordinación y de la mano, retirar este tipo de máquinas del mercado, bueno, no las máquinas, sino el tipo de producto, las máquinas pueden seguir extendiendo lo permitido, sin embargo, bueno, pues el tabaco no está permitido y no hay nadie que garantice que estas no se estén comprando por menores de edad, así que bueno, pues tendrán que ser retiradas, por supuesto, del mercado. Estamos haciendo las diligencias correspondientes con los comerciantes que tienen este tipo de productos para inicio, de manera amistosa, exhortarlos a que sean retiradas, y si no, bueno, pues nos tenemos en la penosa necesidad de tener que decomisar este tipo de máquinas por incumplimiento. Y en cuanto al tema de las máquinas, tipo de máquinas, les comento que esta es una competencia federal de la Secretaría de Gobernación Federal y de la Fiscalía General de la República también federal. Estamos nosotros, bueno, pues atentos a la solicitud de colaboración de estas instancias para, como coadyuvantes, poder trabajar, por supuesto, también en el retiro de las mismas, o bien que los locatarios hagan su trámite federal y puedan obtener los términos correspondientes. Así que estamos nosotros, bueno, pues observantes y, por supuesto, dándole oídos y dándole la mano al gobierno federal para, si desean contar con nuestro apoyo, por supuesto, si estamos para trabajar de las manos.